El carnaval Yanga 2024 será espectacular Y tú puedes ser la reina Vive esta experiencia que marcará tu vida Representa a Yanga para promover nuestras raíces y cultura ¡Inscríbete y sé parte de la fiesta del primer Pueblo Libre de América! Yanga, donde murió la esclavitud y nació la libertad Night is young and the music's high